¡Arriba! ¡Sí! ¡Ey! ¡Muévete, mire! ¡Y su rima! ¡Live! ¡Y su rima! ¡Tú vas pegando a su rima y mire, lo brindamos! ¡Gro, ro, con la rima! ¡Gro, ro, con la rima! ¡Gro, ro, con la rima! ¡Vamos, la rima! ¡Hey, hey, hey! ¡Fuero metido en amor al rey! ¡Ahora he vuelto a caer! ¡Gro! ¡Fuero metido enamorándome nunca más! ¡Gro, ro, ro, ro! ¡He vuelto a caer! ¡El amor, el amor! ¡El amor que se posee mi camino! ¡Lo hace más! ¡Hace más! ¡Hacerme sufrir! ¡Vamos, la rima! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ese es su marts! ¡Franco, ro, con la rima! ¡Vamos, la rima! ¡Ahora, volví para el cabrán! ¡Del mamá! ¡C tekrar, ese mamá! ¡Los indias de Coralí! ¡Los vasos de arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Wafuero! ¡C繼續! ¡Oh! ¡Perara ¡Ey! 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 ¡Yo me enamoré! ¡No sé cómo pasó! ¡Dime! Dime el amor de nunca más ¡Nunca más! ¡Llevo en bañar! ¡El amor! ¡El amor! ¡No hace más! ¡No hace más! ¡Que hacerme sufrir! ¡Dime el amor! ¡El amor! ¡Ey! ¡Que voy a hacer! ¡Que voy a hacer! ¡Estoy sufriendo! ¡Por usarme! ¡Se enamoré! ¡Estoy sufriendo! ¡Por usarme! ¡Ey! 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 Para William y Dios, con mucho cariño. Para el vecino. ¡Vamos a río! ¡Eh! 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 ¡Vamos, querido! ¡Cómo dice el querido! Me enamoré, me enamoré. Estoy sufriendo por ese amor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo por ese amor. Me enamoré, me enamoré. Estoy sufriendo por ese amor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo por ese amor. ¡Vamos, querido! Y mira cómo lloro. Mira cómo estoy llorando por mí. Es un oscuro. Mira cómo sufro. Solo por ti y vos. Me enamoré, me enamoré. Ahora sí, a mí. A mí me enamoré, me enamoré. Los gastos de arriba, la mancha de arriba, el mar, con azul y pancha, la legión de la Náutica. ¡Coralí! ¡Felicidades! ¡Qué vida queremos ahora que está pasando nada! Las quiero mandar un saludo muy especial para el bloque Azul Pacha para ellos. Azul Pacha, ¿dónde está? Para ellos. Y el bloque, la legión fanático.